Como Dice Como Dice Como Dice Como Dice Como Dice Este sabor amargo Sabor de derrota Ya crece en mi boca Cuando tu no estas Como te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tu te marchas Cuando no se de ti Como te hago entender Que es mas fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Como te hago entender Y que mas puedo hacer Para complacerte Con todo lo que te digo No logro convencerte Te canto esta canción Que no sabes de la extinción Chicadino Como te hago entender Como te hago entender Este sabor amargo Que crece en mi boca Ese vicio de ti Que no puedo dar Ese vicio de ti que no puedo romper Quiereme y verás que de quererme me grita, nunca te arrepentirás Como quieres que te haga entender, si yo te doy lo que pides mi vida Como quieres, ternura y placer, también mucho cariño Como quieres que te haga entender, y cuando te vas en las noches Como quieres, no duermo esperando por ti, entra mujer a buscar tu querer Llega Quiero saber lo que piensas de mi, ya no puedo más Como quieres que te haga entender, después que uno vive veinte de cien años Pero que importe uno más, que yo te haga entender Que darse cuenta que todo es mentira Como quieres que te haga entender, que nada, nada, nada y te es verdad Como quieres, por eso yo te doy mil gracias, que yo te haga entender Música 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 Música